Vamos a mirar aquella pantalla y vamos a jugar ahora. ¿Cuál será el elemento distinto? Mira muy bien. El 3. ¿Por qué te parece que es distinto? Porque los demás son medios de transporte. Correcto, José. Tu respuesta es correcta. Muy bien expresado. Te felicito, José. Vamos con la que sigue. A ver cómo te va. ¿Cuál será la distinta ahí? El 1. ¿Y por qué crees que el 1 es distinto? Porque los demás son reales. Correcto, José. Muy educado. Muy inteligente. Puede volver a su lugar. Felicitaciones. Bien, José. Vamos, Kimberly. A ver qué tal le va Kimberly. Eso. Muy bien, Kimberly. Vamos ahora con el primero. A ver qué te toca, Kimberly. ¿Cuál será distinto de esos que están ahí? El 2. El 2. ¿Y por qué es distinto? Contame. Porque los demás son animales. ¿Y eso qué es? El 2. Un cupcake. Qué rico, ¿verdad? ¿Te gustan los cupcakes Kimberly o no? Sí, le gustan los cupcakes. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Kimberly? Sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No sé. ¿No te acuerdas qué día es tu cumpleaños? ¿Qué día cumple Kimberly? En enero. Ah, en enero. ¿Qué día de enero? 15 de enero. 15 de enero. Qué lindo día. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Kimberly, mira. Mira. ¿Cuál es distinto? Mira todo ahí. El 4. ¿Por qué es distinto el 4? Porque los demás son refrescos. Son refrescos y el 4 es una fruta. Aunque con el mango se hacen buenos refrescos también. Muy bien, Kimberly. Acertaste los dos y es el turno de Eleazar. Venga, campeón para acá. ¿Estás listo, Eleazar? Súper. Vamos a jugar entonces, Eleazar. Mira muy bien. Ahí tenés, Eleazar. Y vamos a ver cuál es distinto. ¿Cuál pensás? Hay uno que es distinto a todos. ¿Cuál es? Era el 5, que era un sombrero porque los otros eran electrodomésticos, ¿verdad? Pero te queda uno más, Eleazar. Mira con mucha atención. Vamos a ver. ¿Cuál es distinto? El 5. El 5. ¿Por qué? Porque los demás son helados. Exactamente. Los demás son helados y el 5 es un apio. Eleazar. Eleazar, te hago una pregunta. Si te van a elegir entre un apio y un helado, ¿qué elegís? El helado. El helado. Yo también. La verdad. La verdad. Porque aunque haya un helado de apio, no me lo voy a comer. Aunque hay que comer verduras, hay que comer frutas. Y el apio picadito, picadito con mayonesa, pollito, tomatito, en una tortillita queda muy rico. Así que también podemos comer apio que tiene muchas propiedades. ¡Fuera de serie! ¡Fuera de serie! ¡Fuera de serie! ¡Gracias!